Vinieron el sábado, yo estaba en un amigo por ahí buscando una leña, me montaron cinco individuos en una jipeta, me taparon las caras y me comien a golpe. Y en una me dijeron, busque los cuartos, tú sabes dónde están los cuartos. Digo, yo no sé de cuartos, ya aburrido de tantos tiros, de tantos golpes me dijeron. Dije, oiga, pues denme dos tiros, me matan y me dejan botado para acá, quizá la familia me encuentre. ¿Ellos lo llevaron a dónde? Me llevaron camino a Villatapia, para allá. Y yo oí que dijeron, entra por la entradita, ante la cabaña de, cabaña que está ahí, después de cementerio. Dale para allá, que para allá lo matamos y lo dejamos botado. Después oí que dijeron, salguemos de aquí, démosle para allá, para Ibeitedero. Y para allá, para Ibeitedero, me soltaron, jínquese. Cuando me jínqué, vino uno, sentí uno que me dio una pata en la cara, porque tenía la cara tapada. Ahí sentado, y ahí mismo, vámonos, pum, un tiro, y me dejaron ahí. Y mi familia y la comunidad, está contentado con todo lo que ha pasado, porque para acá en la comunidad nunca había pasado una cosa así.